En esta canción no hay mensaje para vos No hay voz antes, arruinado el bebé Me pude buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo en acá, mi cabeza más allá Aunque no hay un caro y de ninguna mano vuelvo a hacer Porque todos me refieren sin que yo no quiero hacer Porque son y se piensa tan bueno, no me quiero hacer Porque vivo como un muerto, pero vuelvo a lanzar Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga En esta canción no hay mensaje para vos Uno y dos once, arruinado el bebé Me pude buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo en acá, mi cabeza más allá Aunque no hay un caro y de ninguna mano vuelvo a hacer Porque todos me refieren sin que yo no quiero hacer Porque son y se piensa cuando no lo quiero hacer Porque vivo como un muerto, pero vuelvo a lanzar Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa de la droga